Mientras los residentes de la comunidad de La Palmita de Llamasá protestaron la mañana de este martes en demanda del reemplazo de un transformador de energía, Starling Mateo con el reporte. Cansados de notificar a la oficina de Ede Este de Llamasá el reemplazo de un transformador que los mantiene sin energía eléctrica, situación que provocó a los residentes de La Palmita, Distrito Municipal de los Votados de Llamasá, optar por salir a las calles en protesta. La manifestación es simple y llanamente por el transformador. Nosotros estamos sin el servicio desde el viernes en la mañana. El servicio no se restablece, el transformador supuestamente está quemado y ellos lo que dicen es que van a recolectar la factura de los que pagan. O sea que los que pagan son los que tienen derecho a la luz. Es loco que nos estamos viviendo. Yo tenía un queso ahí para comerme una vaina y cuando llegué hoy no había nada, porque se me dañó todo. Nosotros queremos un luz hoy, eh. Debido a los prolongados apagones, los enaltecidos manifestantes obstaculizaron la vía principal con escombros. Todo se dañó en la nevera. Queremos un transformador nuevo que sea ya, hoy o mañana. O si no, aquí se va a quemar. Los manifestantes expresaron que incrementarán la protesta si no reciben respuesta satisfactoria por parte de las autoridades. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro. Telemicro.